Buen día, mi nombre es José. Mi negocio ha cambiado estas semanas. Ahora promociono los productos por teléfono y redes sociales. Muchas personas cumplen con quedarse en casa y necesitan que les lleve las compras o retirarlas de mi local sin hacer filas. Cuando los vecinos llaman por un pedido para darles un buen servicio, anoto lo que necesitan y las cantidades, el nombre del vecino, el número de teléfono y la dirección completa. Para estar seguros, siempre les repito el pedido antes de terminar la llamada. En mi local, mi sobrino y yo organizamos el espacio para armar los paquetes de entrega. Y mientras preparamos los pedidos, revisamos que esté completo y si no tenemos algún producto que pidió el vecino, le llamo y le pregunto si le puedo reemplazar con algo más. Finalmente, desinfectamos las fundas y las canastas con alcohol al 70%. Antes de salir a la entrega, confirmo que la factura o la cuenta coincida con los productos. Mis clientes pueden pagar por transferencia bancaria o efectivo. Si el pago es por transferencia, les pido que me manden la foto de confirmación al WhatsApp. Si el pago es en efectivo, llevamos alcohol o gel desinfectante para usarlo al momento de recibir el dinero y dar el cambio. Ya listos con el pedido y el dinero para el cambio, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, sale mi sobrino en la moto para la entrega. Si estamos muy ocupados con los pedidos, enviamos la entrega con un taxi amigo y el costo de la carrera lo paga el cliente. Recuerda, hay más guías y formatos disponibles para descargar. Reactiva tu negocio y descubre nuevas formas de llegar a tus clientes. En Marcha Digital te ayuda paso a paso.